De esta manera llegamos hasta España. Con un beso en la boca, dos diputados celebraron un discurso frente al Parlamento durante la investidura del líder del Partido Socialista, Obrero Pedro Sánchez. Se trata de Pablo Iglesias, líder de Podemos, y de Javier Domenech, de Información Catalana. En Comú Podem, esta fue la manera en la que Iglesias felicitó a su colega por su primera intervención en el Parlamento Español. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.